¿Por qué la realidad se ha difuminado? No. Por eso es que en la modernidad andamos nosotros a tientas, así como la oscuridad. Que el reino de la modernidad es el reino de la oscuridad. Eso lo vamos a ver clarito en Benjamin. No se ve más allá de las apariencias, más allá de la luz. No se ve. Y por eso la incertidumbre. Y la incertidumbre cuando se convierte en forma de vida lo que da lugar al sinsentido. Y lo que le sigue al sinsentido es el suicidio. ¿Listo? ¿Sí se entiende compañeros? Sin embargo, Benjamin y los grandes místicos de todas las tendencias dicen que hay un más allá de la realidad que nos aparece a simple vista. ¿No? Entonces, ¿a cómo accedemos a eso? Pero, mi preocupación es similar a la de Benjamin. ¿Cómo accedemos a eso? Ya no digamos como místicos, ¿no? Que se evaden de la realidad. No, sino ahora digamos como forma de vida en el ámbito de la vida cotidiana. Ese es el problema. De tal modo que podamos transformar, no nuestra realidad, sino toda la realidad. ¿Por qué problema? Es toda la realidad. Es un poco lo que está pasando con la Amazonía ahorita, ¿no? O sea, está lejos. De aquí está lejos. ¿No? Pero parece que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene muchísimo que ver con nosotros. ¿No? Entonces, eso inmediatamente no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de todo ello? Entonces, ese sería el problema. Y por eso en parte la novedad del pensamiento de Benjamin, en el sentido de que eso trae, digamos, al reino de este mundo, en el sentido de, al horizonte de conocimiento que, digamos, hay en la modernidad. Pero cuando quieren desarrollar pensamiento a partir de eso, conocer, digamos, eso no dan pie con bola. Y en parte eso le ha pasado a Marx también. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, el problema no es la descripción exquisita del aparecer de la realidad. El problema es que es aquello que está escondido detrás de eso. Es el problema del fetichismo en la modernidad. Volvemos al, al, a Benjamin. Entonces, cada vez voy dándome más cuenta de que la perspectiva que estamos agarrando es la propiedad no sólo para Benjamin, sino también, bueno, en este caso para Bloch y también para Marx y también para acceder a la realidad. O sea, grandes críticos, ¿no? Los grandes críticos. Ahora que vuelva a Venezuela estos chavos de la Escuela de Cuadros que me hicieron una entrevista sobre el fetichismo en Marx, me van a volver a hacer una entrevista así para colgarla, ¿no? Entonces, ahí voy a asustar algunas de estas ideas. O sea, ¿por qué no se va a pie con volar con la teoría del fetichismo en Marx? ¿No? ¿Qué tiene que ver, digamos, con esto, no? Y yo supongo que va a ser dinamita pura, ¿no? Si la gente dice, lo primero que va a decir, tipo, está loco. Ya, ya. Así como uno de los comentarios de una de las conferencias que vi en Venezuela, dice a un chavo, ¿no? Dice, ah, el marxismo viejo superado, vestido de nuevo, algo así. Entonces, cuando llegamos a las reflexiones relativas a la filosofía del lenguaje, el problema siempre es cómo comunicar esto nuevo, ¿no? Que cuando uno no ha hecho unas reflexiones sistemáticas relativas al lenguaje con el cual uno va a exponer lo nuevo, lo nuevo desaparece con el lenguaje de lo viejo en lo viejo. O sea, desaparece la posibilidad de la novela. Entonces, para que aparezca lo nuevo, hay que hacer unas reflexiones relativas al lenguaje con el cual se pueda producir un conocimiento para todos de lo nuevo. Y ahí está la dificultad. Entonces, por eso en Benjamin las reflexiones relativas al lenguaje es fundamental. Y eso es lo que me detuvo en mi librito sobre las meditaciones decoloniales, ¿no? Estoy haciendo ahí el ejercicio de la reflexión relativa a la depuración del lenguaje. Es un problema similar al que enfrentaron los, bueno, decir cristianos originarios, ya está dicho mal, serían mesiánicos, ¿no? Se enfrentan con el pensamiento griego. Es un problema cultural, no es una mera traducción de la lengua. Entonces, para los seguidores de Yeshua y Yosef, el hebreo es idioma sagrado. Ha sido producido, ha sido construido para conocer lo divino, lo sagrado, lo supremo, lo más elevado, etc. En cambio, el idioma griego es pagano. No solamente es politeísta, es pagano. O sea, tiene cualquier cantidad de palabras para insultar, para maldecir, para dejar, para humillar. En cambio, en el hebreo no. O sea, ha sido una lengua para... Entonces, el solo hablar en griego ya implica ensuciar, digamos, la lengua. Entonces, es una resistencia no a la lengua, sino a la cultura que está contenida en la lengua. Cosa que ya los cristianos ya no entienden, posteriormente. Entonces, con lengua sucia, por decir, con lengua pagana, en este caso con lengua moderna, está difícil no solamente conocer, sino exponer lo que no es moderno. ¿Sí se entiende esto? Ya no es un problema meramente lingüístico. Es un problema cultural que está contenido en la lengua. Bueno, quería preguntarle que si en ese sentido el tema de la mística puede ser como una herramienta metodológica. No. Porque, bueno, por ejemplo, Marx nos dice que la mercancía parece un objeto muy evidente en sí mismo, pero que en realidad oculta, pues, un contenido que no se puede ver a simple vista. Ya es lo que dice Benjamín, sobre leer la realidad con los supermercados, leer lo que ha escrito, recuperarlo de no estado, etc. O sea, que la mística, que al final la mirada para reconocer lo que va más allá de la apariencia, entonces, en ese sentido, puede ser utilizada como un método y, bueno, voy a intentar explicarlo un poquito. O sea, porque no es quedarse en el contenido de la mística, sino, pues, como usted acaba de señalar, o sea, la intención es, a partir de eso, de velar lo que está oculto de la realidad y lo que intencionalmente, pues, está oculto, o sea, digamos, la realidad del dolor, del sufrimiento que hay en el capital, que subyace en el capitalismo. Entonces, en ese sentido, no sé si sea correcto llamar una herramienta metodológica a la mística, porque no es que la acción de ella en sí. De la mística usted puede deducir herramientas metodológicas. La mística, como todo modelo ideal, es el contexto que le da sentido a esa trascendencia del mero aparecer del ente. Digamos, el aparecer del ente más su problemática está al interior de, el aparecer de los entes en tanto que entes. En primer lugar, al interior del ser. Pero aquí lo místico está más allá, inclusive, del ser. Por eso está en el ámbito de lo transontológico. Es la referencia, en última instancia, gracias a la cual usted trasciende o no el mero aparecer de los entes. O sea, es más complejo. Por eso es lo que decía, aquí está lo mismo, digo, lo metafísico de lo metafísico. ¿Sí se entiende? Cualquier tipo de herramienta o producción teórica, digamos, científica, en el óptimo sentido de la palabra, inclusive filosófica, en el óptimo sentido de la palabra, es inteligible al interior de un resultado de comprensión. No, o sea, de un gran metarrelato. Eso es lo que le da inteligibilidad y o sentido. No solamente a la filosofía, a la ciencia, a la política, a la economía, etcétera, sino a cualquier tipo de ente. Entonces, depende del horizonte, en última instancia, que le presupone a uno, a un pueblo, a una cultura, desde donde se puede ver o no. No solamente los entes en tanto entes, los problemas que contienen los entes, sino también el modo de acceso a ellos. O sea, si usted hace lo que usted dice, lo que es transontológico lo estaría ontificando. Esto es un autogol. Es un poco lo que decíamos en anteriores clases respecto de esta afirmación de Heidegger. En el sentido de que Heidegger dice, en la modernidad, el moderno es el menos preparado para entender o hablar de lo que sea la idea de Dios. ¿No? Porque cuando se habla de Dios, lo primero que hace, o sea, es lo más trascendental, dice. Pero lo primero que uno piensa es en un ente, o sea, en un viejito, sentado, ¿no? Así como con barbas, en un lugar. O sea, es lo primero que hace pensar en un ente. Entonces, el ser ya desapareció, ¿no? Todo lo que es, me aparece a través del ente. Entonces, hay que hacer toda una depuración cognitiva existencial para no pensar lo trascendental en términos ónticos, inclusive ontológicos. ¿Sí se entiende? ¿No? Y esto no es fácil. No, es fácil. Entonces, nosotros tenemos que tener mínimamente dos tipos de conciencia. Primero, la conciencia respecto del modelo ideal que nos presupone a nosotros en el sentido de, en el cual hemos sido formados. La modernidad. No. Ya sabemos que desde ahí no podemos partir cuando queremos hacer la crítica. Y a su vez tenemos que ser conscientes del tipo de modelo ideal ahora que vamos a optar y del cual vamos a partir para trascender no solamente esta realidad, sino también el modelo ideal que le presupone a este orden de realidad. ¿Sí se entiende? Si mínimamente tenemos esos, ese problema. En el caso de este servidor son tres tipos de modelos ideales que estoy enfrentando paralelamente, ¿no? Y es mucho más complicado, pero digamos rinde muchísimo más fruto, ¿no? Mucho más lento el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito complicado, hay que irse con calmita por eso, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, ¿no? Entonces volvemos al texto, ¿está bien? Entonces ahora, los anteriores dos textos de Scholem me los he comentado, y ahora vuelvo, digo, ahora me voy a concentrar en los nombres secretos de Walter Benjamin. Este librito de Scholem, en el que, como decía, Scholem escribió o publicó primero su correspondencia con Benjamin, después de eso escribió la historia de su amistad, y él pensó que ya había, resultó todos los problemas, pero empezaron a salir cualquier cantidad de textos, le dije, no, tengo que volver a esto. Entonces, se escribe estos articulitos publicados por primera vez en el 83, en alemán, y entonces están en el 2004. Entonces, ahora, este, está escribiendo sobre Benjamin. Por ejemplo, dice, Benjamin tenía un pensamiento, está en la página 14 de, por si acaso, quienes quieran, y también, como estamos grabando, hay gente que quiere saber la página que estamos leyendo. La página 14 de los nombres secretos de Walter Benjamin. Benjamin tenía un pensamiento apasionado y sumamente agudo, que luchaba siempre por conseguir una formulación más precisa. En el sentido de que, según el método dialéctico, el genio, ¿no?, que es lo que más se conoce. La doctrina del ser, la doctrina de la esencia, y la doctrina del concepto. Cuando estamos, en el caso de la ciencia de la lógica, se supone que ya estamos aquí en el ámbito de la ciencia. Entonces, aquí, ya no se está operando de modo ingenuo, sino de modo explícito, ya sabemos. Que cuando estamos en el ámbito del ámbito de lo que sea el ser, del aparecer de los gentes al interior del ser, estamos en el ámbito del conocimiento, del ámbito análisis. Estamos inmediatamente apretados años. Cuando nos hemos elevado al ámbito del ámbito de la doctrina de la esencia, estamos en el ámbito del ámbito del ámbito de la ciencia. El aparecer ahora es el ser humano. O sea, aquí empieza un filosófico. Aquí, digamos, todas las ciencias que describen, todos aparecen en los gentes. Se hace una y otra vez la pregunta de Manuel Léminas. ¿Dónde está lo filosófico? ¿Dónde está lo filosófico? Lo filosófico empieza a aparecer cuando se empieza a tematizar lo que está contenido en el aparecer de la humanidad de los seres humanos. Ahí empiezan los filósofos Entonces en el plano de la Reflexión Es donde empiezo a tematizar No solamente lo que está contenido En el aparecer De los entes Ya les enseñamos Y ahí está la otra compañera Que la pedagoga Que también va a desaparecer No, estamos en el ámbito De la reflexión Aquí empieza lo que sea Digamos en el sentido de la La ciencia, en el sentido de Marx Aquí empieza la ciencia Pero todavía no es No Entonces solamente estamos en el ámbito De lo que sea de pensar cuando vamos a llegar A la doctrina del concepto ¿Qué es el problema? Bueno, aquí aparece el pensar Entonces, repito En el ámbito de la doctrina del concepto El concepto es el conocimiento de algo El concepto del concepto es el conocimiento del conocimiento Entonces cuando estamos en ese ámbito, en ese plano Estamos en lo que sea Digamos, aquí es donde estamos En parte en la ontología Y en parte en la metatística Por eso hay un punto más allá De lo que sea Digamos, la formulación explícita De los modelos ideales Siempre hay algo que es de base a lo que sea A lo cual puede acceder Pero que no tiene la posibilidad de acceso inmediato Entonces requiere otra forma de tematización Otra forma de apropiación Otra forma de comprensión Por eso no es fácil arribar a ese plano Entonces, cuando dice Con Benjamín Yo, si realmente aprendí Con Benjamín Supe lo que significa Es que pensar Está aquí Es el tíocito Quiere decir eso Desde temprana edad Benjamín está Programatizando Los grandes problemas de la filosofía En este caso, digamos Los grandes problemas contenidos En el ámbito ontológico Y en metafísico ¿Sí se entiende esto, compañeros? O sea, no está Atrapado, digamos En la rutina del ser En la rutina del esencia Cuando vayamos a la biografía Este chavo No ha perdido el tiempo Ni en su adolescencia Ni en su juventud No estaba ni con canicas Ni con chavitas Ni con... No, no No ha perdido el tiempo ¿No? Este Son como Cinco años de diferencia Entre Benjamín y Sholem Cuando Sholem conoce a Benjamín Él tiene Sholem tiene 17 años Feto Fíjense Se ni siquiera ha entrado a la universidad Está feto Y hasta preocupa por este tipo de cosas Por este tipo de problemas Va y conoce a Benjamín Está pero impactadísimo Con este tipo de problemas O sea, a los 17 años ¿De qué están preocupados ustedes Compañeros? ¿No? Que se ganó la América Que se perdió el chivas ¿Qué? Eso no es normal Entonces, inmediatamente Entonces, fíjense Siempre digo Compañeros Están a tiempo ustedes Porque su cerebro No ha terminado de configurarse Entonces Cuando de chavos Empiezan a tematizar Este tipo de problemas El cerebro Se desarrolla En la perspectiva De De tematizar O pensar con rigor Este tipo de problemas Y cuando La forma de tematización Pertinente A este tipo de problemas No se desarrolla Neurocerebralmente Al final queda como La posibilidad O una posibilidad Posible Imposibilidad ¿Sí se entiende esto? O sea Todos ustedes En principio Estaban Están Y preparados Para esto Pero como no han Desarrojado Esa posibilidad Lástima No hay rito Al final Ya está Ya está Fiquísimo Y lo que la modernidad Ha hecho Al destronar Este ámbito De tematización Es amputar Existencialmente La posibilidad De la humanidad De esta perspectiva ¿Qué? No se puede Por ti ¿Sí se entiende? Compañero Entonces Desde chavo Hasta el final De su vida Entonces Este Por eso es que Tener la capacidad De elevarse A este tipo De planos Están jóvenes Digamos Hasta los 30 35 Bueno Ya está terminando De formarse el cerebro Hagan el esfuerzo Duele la cabeza Pero Ya no es porque sea Da sueño mucho Ya no es porque sea Un mero ejercicio Del músculo Neurocerebral Sino porque Estás recibiendo Una cantidad De información Impresionante Para la cual Normalmente No estaba preparado El cerebro ¿Sí se entiende? Compañeros Entonces Esto es un desgaste Del cerebro Por eso hay que alimentarse bien Hay que dormir bien Etcétera Es toda una disciplina Que se aprende Con estos grandes maestros Es cuando uno Tiene el compromiso A través de Benjamin Experimenté De la manera Más viva Lo que significa pensar Algo similar Dice Hannah Arendt Respecto de Heidegger Pero Heidegger ¿Es un pensador? Es un pensador Pero no es De esta talla Por eso también Tiene que ver mucho Con el ejemplo Que uno toma De lo que significa Pensador Por eso es que Todo lo que escribe Hannah Arendt Respecto a Benjamin Y eso que lo conocí Personalmente Ni adorno No No Y lo han conocido Personalmente No 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 funciona Entonces Tiene que ver También Digamos Que ejemplo Voy a tomar De lo que significa Pensador No Si Toman el ejemplo De Heidegger Es un pensador Es un pensador Pero es Ontología de la modernidad En última instancia Ontología de la iluminación Ya De eso es pensar En ese tipo de sentido Si agarran El ejemplo de Marx Es mucho más complicado Es Más difícil Etcétera Etcétera Fíjense Ahora está comentando La elaboración De las obras Completas Quienes colaboraron En la elaboración Fueron Adorno Y Schole ¿No? Entonces Se enfrentaron Los problemas Pues este ¿Cómo 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 se llama? ¿Cómo editar? Es Un problema ese ¿Cómo editar? Ahora tenemos Por primera vez La obra completa En español De Schole Digo De Benjamin Nos falta solamente El libro 3 Hasta ahora no lo han publicado ¿Por qué? No sé ¿No? Pero digamos Todo el resto Este lo tenemos ¿No? Entonces dice Al respecto ¿No? Con mucha razón Ha dicho Adorno Es un texto Este Del 70 Cuba Balta Benjamin Dice Esta es cita de Adorno Lo que Benjamin Decía y escribía Sonaba como si Brotara del misterio El aura De autoridad Propia De su pensamiento Hablaba y todo el mundo Captaba Porque este Uno escucha con el oído Pero también uno escucha Con la razón Y también con el corazón Se escucha Dependiendo de la función Intelectiva O sentimental Se diga En la relación amorosa No solamente uno está En el plano de la conquista Por decir O de la seducción Uno no está escuchando Solamente con el oído Está escuchando sensiblemente ¿No? Entonces Por un lado Escucha el oído Por otro lado Escucha el corazón En el ámbito del conocimiento Por otro lado Escucha el oído Y por otro lado También está escuchando Como se llama La razón Entonces Ya sea el corazón O la razón Cáptan El ahora contenido En el tipo de conocimiento Que se está recibiendo Cáptan eso Algunos le dicen El eco Que hay en las palabras ¿No? El eco que hay en las palabras Resuena en el sentido De que Nos informan Nos dicen En qué sentido Lo que se está diciendo Es realmente auténtico O no Es o no verdadero O no O es una mera falacia Una mera ficción O si no Un mero actuar Por decir Una mera pose Por decir ¿No? Entonces tienen Digamos Depende del Aura o campo Aureático Por decir De lo que se está diciendo O de lo que se está leyendo Para que impacte o no En el lector O el recipiente Aquello que está Leyendo Escuchando Y o Estás recibiendo Esto que es central Puede señalarse Con claridad Benjamín Fue un filósofo Hannah Arendt No dice eso ¿No? O sea Hannah Arendt misma dice No yo no soy filósofo Yo soy una Politóloga O cientista política Este Filósofo Bueno Heidegger Lo fue En todas las fases De su actividad Y En cada una De las formas Que ésta Adoptó O sea Cuando uno es filósofo No es filósofo En el aula O en su librito ¿No? Lo es filósofo En toda su vida completa Listo En el sentido De Benjamín ¿No? O sea El filósofo En el óptimo sentido De la palabra Aspira A la verdad Aspira A la verdad Quiere decir Tiene una fuerte Pretensión De verdad Y la verdad No es mi verdad Es la verdad Para todos O no es verdad Tiene una aspiración Puede que lo logre Puede que no lo logre Y por eso es que Para que eso sea Posible Aspira A que todos Sus actos Sean Verdaderos Auténticos La hipocresía En filosofía No funciona ¿Se entiende esto compañero? O sea Cuando uno piensa O cuando uno hace Filosofía Lo hace con toda Su corporalidad No lo hace solamente Con la cabeza Esa es una falacia Lo hace con toda Su corporalidad O sea Por eso se dice Empeña la vida entera En eso En ese intento ¿No? Empeña la vida entera Que sí Empeña Su corporalidad También en ese intento O sea Cuando está pensando Está pensando con toda Su corporalidad Puede que esté sentado Puede que esté echado O parado O caminando Pero está con toda Su corporalidad O sea Toda su corporalidad Está empeñada En ese intento ¿Sí se entiende esto compañero? Entonces Si uno dice Que es la filosofía Uno está diciendo Implícitamente Que tiene una fuerte Pretensión de verdad Y si uno tiene Honestamente Una fuerte Pretensión de verdad Uno aspira A que todos sus actos Sean verdaderos Aspira Aunque estén Equivocados Y cuando le demuestran O se da cuenta De que De que Está equivocado Inmediatamente Corrige Y no se avergüenza De ello Al contrario Lo dice Lo afirma Yo pensaba así Pero ahora Me equivoqué Estaba equivocado O si uno dice Compañero Yo quisiera estar equivocado Pero Creo que es así Creo que es así ¿Sí se entiende eso? Y de los Grandes De los meros Meros Uno puede aprender Estas cosas ¿No? ¿Y dónde ve eso? En la vida Entonces cuando quieran Saber hacia dónde Conduce una filosofía Fíjense en la vida Del filósofo Ahí es donde se sabe Si funcionan o no Sus conceptos Y categorías ¿Se entiende eso compañeros? ¿No? Y ahí es donde Ustedes pueden ver Si siguen esa filosofía Hacia dónde Les va a conducir ¿Sí se entiende? Compañero Pues un camino La filosofía Es una forma de vida Una forma de vida Que es un camino Es una forma de ser Y de estar en el mundo Pero no de modo pasivo Sino de modo moviente Siempre estamos yendo De un lugar a otro En el caso de nuestro En el caso de Benjamin Estamos en un movimiento De salida De la modernidad De salida De toda forma De dominación En la explotación ¿Sí se entiende? Estamos de salida Los ontológicos Han dicho No hay más Mundo No hay más vida Que esta Listo Pase lo que pase Con todos sus defectos Eso es lo mejor Que se ha logrado Esos son los que Son los ontológicos Los que Se han quedado En un lugar ¿Sí se entiende? Compañero Por eso El filósofo En el óptimo sentido De la palabra Que está enamorado De la propiedad privada Está en una autocontradicción No se puede Carregar todo eso No se puede A la mera hora Es lo que puede subir Al bus O al avión Y tienes dos manos No se puede llevar mucho ¿No? En el mejor de los casos En el peor de los casos A la tumba uno que lleva Pero Lo que en todo esto Lo movía Eran las experiencias Del filósofo Con la palabra Metafísica Pero bueno Y las experiencias Del filósofo Por eso Para que aparezca Un gran filósofo Es importante La coyuntura En la cual La coyuntura histórica O política En la cual Emerge un pensador En cuanto tal ¿No? O sea Digamos El fragor El fulgor Las contradicciones Las tensiones Que se dan Al interior De un gran problema Existencial Que no tiene que ver Con uno mismo Sino con La cultura Con la política Con la sociedad Etcétera Etcétera De eso De eso se nutre El pensador Supongo lo que Lo que leía De Scholem La sesión anterior Cuando Él dice ¿Quién no ha vivido La república del Baima? No No, no Está difícil Que pueda entender Toda esta problemática ¿No? Entonces ellos Vivían Vivían con intensidad Todo eso Entonces la respuesta A Esa forma De existencia En ese tipo De situación En parte Es la obra La intensidad De todo eso Es el caldo De cultivo En el cual Aparece La obra Del pensador En el modo Como uno Se involucra En todo eso Y no como Un mero observador ¿No? Sino como Un participante Pues O sea Lo que es Sujeto Objeto Aquí no funciona Con la palabra Metafísica Se alude A la experiencia Filosófica Del mundo Y su realismo Y ciertamente Era este El uso Que le daba Bueno Yo siempre voy a decir Walter Benjamin Pero en Alemán Sería Walter Benjamin ¿No? Pero En opinión De este servidor La sonoridad De Walter Y de Walter Es distinta ¿No? Entonces Yo No voy a decir Walter ¿Está bien compañero? ¿No? Me parece así Como Muy de acá Trampado No sé El man Ni me parece Hacer Y ciertamente Era este el uso Que le daba Walter Benjamin Él era Un Metafísico Diría incluso El caso Puro Del metafísico ¿Qué quiere decir Esto? Entonces He dividido El ámbito De reducción Del concepto En dos Porque Por un lado Aquí está Lo Contológico Escribido Metafísico ¿No? Este Hay un libro Que se llama Las Los grandes problemas De la metafísica Occidental No me acuerdo El autor Es un libro clásico Que se leía La década De 60 70 80 Creo que está Por el fondo De la económica Publicado Los grandes problemas De la metafísica Occidental Él dice Son 6 Entonces Él aclara Ahí bien La diferencia Entre Ontología Y Este Metafísico Entonces Lo Ontológico Acá Alude Y es Lo que se puede Hacer ¿No? Cuando Se agarra Un gran Metafísico Un gran Novedo Ideal Un gran Mito Una gran Utopía Y se lo Formaliza En conceptos ¿No? Se lo acota En conceptos Se le da Una forma ¿No? Entonces Ahí Arribamos Al ámbito De los Contológicos Digamos Uno de los Buenos casos En ese sentido Es Hayek ¿No? Entonces Formaliza El tipo De Gran Cosmovisión O de Gran Que él está Presuponiendo Y lo expone En serio ¿Está bien? Lo metafísico ¿No? Que tiene que ver Con este ámbito Es la tematización De aquello Que Se puede Tematizar Pero está Difícil Formalizarlo En conceptos O sea Se reconoce Inclusive De modo Bien Explícito Que A lo máximo Que se puede Arribar Es A Anunciar O enunciar Primigeniamente hablando O de modo ensayístico Lo que Escapa A la razón Y que Intuye La razón Capta La razón Pero se da Cuenta De que Y bueno Si Y es capaz De producir Uno que otro Conocimiento Al respecto Pero se da Cuenta De que Está difícil Formularlo De modo Conceptual Cerrado Por ejemplo Lo que Sea Ser Humano Entonces A lo largo De la historia De la humanidad El ser humano Va enfrentando Muchos problemas Existencialmente hablando Entonces Coyunturalmente A partir De ese tipo De problemas Se define Una idea De lo que Es humanidad Y todas Ellas No agotan A lo que Sea de la humanidad Es posible Que en el futuro Sigamos enfrentando Otro tipo De problemas Distintos A los que Hasta ahora Hemos tenido Y que promuevan Otra idea De la humanidad Entonces Por eso A lo que Sea arriba Es a una idea Más o menos Inteligible De lo que Sea humanidad De lo que Sea el tiempo De lo que Sea el espacio De lo que Sea Dios De lo que Sea la inmortalidad De lo que Sea la muerte De lo que Sea el infinito Etcétera De hecho Levinas Tiene un librito Que se llama Dios la muerte Y el tiempo Son ensayos En torno De la obra De Heger ¿No? Unos últimos cursos Que el dio Antes de su Fallecimiento Entonces el dice Solamente Cuando el filósofo Ha arribado A estos temas Dios la muerte Y el tiempo Es cuando Se puede decir Que está En lo filosófico Antes de eso Todo es preparatorio Directamente No podemos Ascender a eso Es toda una Preparación Dios dice Llegamos al tema De Dios Y para poder Pensarlo en Rigol Habría que ser Dios Y no somos Dioses Para pensar la muerte Habría que estar muerto Estamos vivos Y para pensar El tiempo Tendríamos que estar Por encima del tiempo Y nosotros vivimos Al interior De la temporalidad ¿Si se entiende? Entonces Benjamin En ese sentido Es un metafísico Metafísico Entonces Para acceder Al contenido De su obra Uno tiene que estar En ese plano ¿Si entiende esto Compañeros? Cuando uno le hace Preguntas ónticas A la obra De Benjamin Si van a salir Cosas interesantes Bonitas Todo eso Pero Si se entiende Compañeros Bienvenidos A la metafísica Hay un libro Que se llama La metafísica Y la filosofía En el cubículo De Shajajas Y justamente Habla de lo que Usted está mencionando Partiendo de la segunda De la termodinámica Que es la entropía Entonces Sería lo que Walter Reyn Y me está haciendo Generar energía Partiendo del metafísico Para mostrarlo Y la realidad Objetiva Que sería una forma De eso Ahora No hay una sola Forma de eso No Es la filosofía Bueno El libro Se llama Física Y metafísica La filosofía En En el cubículo Algo así De ser De una No estoy De la facultad De cien Si Está bien eso Ahora Hay que saber De que Los seis Grandes Núcleos Civilizatorios Que hay Hasta ahora Cada quien Ha pensado La realidad En este plano ¿No? Y de acuerdo A el momento Cultural Histórico Este Político Económico En el cual Han producido Ese tipo De Tematización Han llegado A cierto tipo De resultados Entonces Por eso Es que Cuando uno Se eleva Por encima Del mero Aparecer De los Entes O de los Meros Problemillas A los cuales Nos enfrentamos Habitualmente Uno puede Reconocer La similitud De las Respuestas Algunas Le permiten A uno Ascender Más Y otras No tanto Hay que saber Reconocer Eso Pero recién Uno empieza A reconocer Mientras tanto Uno está En el reino Del más Acá ¿No? Y Tener la perspectiva De El reino Del más Arriba A uno Le permite Tener Grandes Horizontes De comprensión Como para Poder detectar Inmediatamente Hacia donde Está yendo Esta realidad O a donde Va todo lo cual Tipo de Política Económica Cultural O si no Inclusive La propia vida Cuando se mete Con un grupo De cuates Por decir Inmediatamente Uno puede No Con estos cuates Voy a terminar En el Reven Reven Con estos cuates Voy a terminar No Ustedes son Benjaminianos Si mirá También que uno Se da cuenta Cuando uno No está por encima Cae Y de pronto Cuando ya Ha pasado la harina Órale Nunca me había Dado cuenta De que Estaba Adminando mi vida Por decir Si se entiende ¿No? Entonces También es la función Social De la filosofía Él era un metafísico De él Inclusive El caso puro Del metafísico Entonces Para Aproximarse A la obra De Benjamin Hay que hacer Metafísica Aquí está En el ámbito De la metafísica Y bueno En el más allá De la metafísica Este servidor En la mística Si se entiende Compañeros No Ahora No lo estoy diciendo Compañeros Tienen que volverse Místicos No No lo estoy diciendo No 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 con el ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Entonces, en el ámbito del pensamiento dialéctico, lo abstracto es el aparecer del ente en tanto que ente, ¿no? Eso tiene que estar bien claro, ¿no? O sea, lo abstracto no es lo teórico. Digamos como se dice en el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Cuando una teoría es bien oscura, dice, no, está bien abstracto, no, así se dice, no, el ámbito de la filosofía, cuando yo me enfrento a esto en tanto que esto, esto es el ámbito del abstracto. O sea, es el referirse al ente sin conexión con la realidad. Se me aparece de modo abstracto. Entonces, elevarse al ámbito de lo concreto, quiere decir al contexto de realidad, gracias al cual yo puedo entender el sentido de esto, de dónde proviene, por qué está aquí y hacia dónde va. Entonces, eso es en el ámbito de lo concreto. El ámbito de lo concreto es el ámbito de los modelos ideales, de los grandes metas del ámbito. Cuando yo los refiero es un poco lo que dice Marx, ¿no? En la mercancía está contenida el mercado mundial, no sea el capitalista, está contenido ahí. Entonces, en el ámbito de lo concreto yo puedo describir, o sea, por qué el precio del aguacate sube y baja, el precio del, ¿cómo se llama?, del jitomate, ¿no? Hasta las tortillas lo está afectando, efectivamente, ¿no? Y a los frijoles y todo eso. Pero mientras no he hecho ese ascenso, o sea, este marchante está, me quiere robar, es carero, ¿no? Como si hubiese el problema de él solamente y así. ¿No? Entonces, por eso, fíjense, estar en el ámbito de la metafísica no quiere decir, no, ahora me voy a evadir de este mundo, voy a pensar solamente los problemas eternos, ¿no? Entonces, Benjamín, dice Scholem, se hallaba traído por objetos, o sea, por entes, que en apariencia poco o nada tenían que ver con la metafísica. Porque tenemos acceso a lo concreto a partir del abstracto, porque no se puede escindir. Es la única forma de ascensión y o conexión. En la medida en que me comprometa con el aparecer de los entes, y a partir de ello, rastreé, sea capaz de rastrear el modo como está conectado con el ámbito de lo concreto. Constituye lo singular de su genio el modo en que, bajo la mirada de Benjamín, cada uno de estos objetos revela una dignidad y un aura filosófica propias por cuya descripción él se esfuerza. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Benjamín se fija en cosas, ¿no? En las que, aparentemente, la gente normal desprecia. Entonces, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de la artesanía, o, pues, son obras de arte, ¿no? Digamos, de los polos originarios. No, no, pero, ¡ay, qué rústico, qué rústico! Encima de eso, carísimo. Una blusa ahí, bien bordada, bien lima. Su obra de arte, pues. A lo que aspiraba Nietzsche, ¿no? A que el ser humano viva de modo artístico, los polos originarios, pues, hace tiempo, ¿no? Se visten con obras de arte que ellos mismos hacen, ¿no? Por eso, vestibles son impresionantes, ¿no? Entonces, uno va, quiere comprar una blusita, y se pone, ¿cuánto? Dos mil pesos. No, pero, ¡cama! ¿Qué sé yo? Si voy a Liverpool, me puedo comprar hasta en cien pesos. Y es cierto, uno puede comprarse en cien pesos, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de aura, por decir. ¿No? Cambio esto, no solamente tiene aura, sino que me remite a otro tipo de circunstancia, yo mundo de la vida, que puede ser mucho más interesante, por decir, que el mero parecer de esa blusita comprada en Walmart o cualquier otro lugar. En el caso de Marx, ¿no? Fíjense, por fijarse, por prestarle atención a los existentes más rústicos que le aparecían en Francia, los obreros, ¿no? Los ánculos, o sea, sin calzones, sin sopa interior. ¿No? Que no se bañan, ¿no? Que no se afeitan bien, tienen malas costumbres, ¿no? O sea, por apostarle la vida a ellos, se empobrecían. O sea, ha fijado la existencia. O sea, él ha centrado su tematización en ellos, en desaparecer, ¿no? Ha empeñado toda su vida para producir el conocimiento, elevárselo concreto de tal modo de que ahora sea inteligible. ¿Por qué es que aparecen a cada momento y sistemáticamente pobres y más pobres y más pobres y más destrucción de la Tierra, del planeta, etcétera, etcétera? Y Benjamin, más adelante, vamos a leer la cita, ¿no? Él dice, está en las tesis de la historia, para que existan las cosas más nobles y sublimes, es preciso que exista lo más rústico, lo más tosco. O sea, ahí está, digamos, el fundamento, el gracias al cual es posible las cosas más sublimes. Y nosotros somos bien pipisnays, ¿no? Sí, se dice aquí pipisnays, ¿no? Si queremos polanco, ¿cómo se llama? El palacio de hierro, no. Vamos ahí a la trajes de manta. ¿Ustedes entienden? Entonces, quien tiene instalado en la existencia un horizonte de cosmovisión que le permita entender lo que está contenido en el aparecer de los entes negados y despreciados por el conocimiento de este mundo, puede ascender a otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende? Otro horizonte de comprensión distinto al que permite la obluvilación, la negación de estas formas de aparecer. Por eso la estética moderna es éticamente perverso. Yo no voy a tocar el tema en Benjamin, no, de la estética en Benjamin, que es otro de los núcleos duros y fuertes. O sea, me voy a dedicar al problema de la filosofía de la historia, tal vez en el futuro. Tal vez continúe esto con la filosofía de la historia. Tal vez al final, con las reflexiones relativas a la estética. Entonces, solamente quien tiene esa perspectiva, o una perspectiva que le permite reconocer lo que de digno hay en lo tosco, en lo rudo, en lo feo, puede empeñar la vida, la existencia, en el trabajo conceptual y o reflexivo para, a partir de ello, desentrañar lo que de humano y digno está contenido ahí. Digamos, ahorita en Brasil, ¿no? Quienes están defendidos son los indios. No, no se fijan y estéticamente lo más probable es que no sean agradables, ¿no? Son esos, bueno, detrás de eso, ¿qué tipo de ahora está contenido? Y lo más probable es que tenga muchísimo más dignidad que el aparecer de los anglosajones, ¿no? Este, esta mañana estaba leyendo un artículo de Jalife Rame en el que dice que Estados Unidos no solamente está interesado en comprar Groenlandia, sino también Canadá, en comprar Canadá, ¿no? Entonces, evidentemente, por su riqueza, todo tipo de cosas. Y uno de los que están trabajando la elaboración de esta propuesta, dice, ¿no? Porque, además, los canadienses, por su blancura, se parecen más a nosotros que otros, ¿no? Dice, por su blancura, se parecen más a nosotros, los republicanos. Se parecen más a los republicanos, ¿no? Porque entre los demócratas hay muchos latinos y negros que votan por ellos. En cambio, entre los republicanos son más blanquitos, son más anglosajones, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, la estética moderna, ¿sí? Uh, funciona. Está intacta, por decir, ¿no? Está haciendo muy bien, ¿cómo se llama? Promocionada, desordiada, etc. Está intacta, pues, estamos constituidos de ese modo. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Cuando uno toma conciencia de eso, recién puede darse cuenta a qué está dispuesto uno o no. Que en Bolivia, En mis tiempitos, fíjense, en el 82, 83, cuando estaba estudiando, este, sociología, ¿no? Hubo un gran movimiento de, este, volver a la comunidad, al Aiyu. Y volver al Aiyu no era, vamos a leer libritos del Aiyu, no. O sea, de la comunidad andina, no. Es irse al Aiyu, o sea, al campo. No, eso era. Entonces, la pregunta era, ¿estás dispuesto a casarte con una india? Esa era, digamos, la prueba de fuego, ¿no? Y yo he visto mucha gente que sí, efectivamente, lo hizo. Porque en general todos estaban, digamos, aspirando a una 90, 60, 90, ¿no? Digamos, el drama de la izquierda, por decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, en qué medida funciona esto, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, por eso está difícil tirar la primera piedra a ojo. No es fácil. Uno entra, como digo, en el texto sobre transmodernidad, uno entra en crisis existencial. Y la crisis existencial es el fenómeno de que uno está en proceso. ¿No? Si no. Ahora, ¿por qué, no? Esta forma de aproximación a los entes, porque todo se haya preñado de simbolismo. Todo lo producido por el ser humano está cargado de muchos simbolismos. Es el contenido de la intencionalidad que uno pone en todo aquello que el humano hace. Y es el modo como, a partir de eso, se relaciona con toda la naturaleza, que también es de modo simbólico. Las experiencias de lo oculto, estoy en la página 20, las experiencias de lo oculto no le eran para nada extrañas. Entonces, ya había desarrollado una sensibilidad tal que veía algo y ya podía empezar a deducir a partir de ese algo que es aquello que estaba contenido en todo eso. ¿Sí se entiende eso? Entonces, por eso, cuando uno está en lo filosófico, uno está trabajando las 24 horas del día, inclusive cuando está soñando, cuando está durmiendo, está trabajando. Y hasta se soña con los maestros que le dicen cosas a uno. Y dicen los místicos que cuando uno se relaciona con la dignidad del texto, o sea, con el contenido del texto, ¿no? Como dice la física cuántica, las energías no se destruyen, se transforman. Entonces, si esto es cierto, ni Benjamin, ni Bloch, ni Marx se han muerto. Son entidades espirituales que están por ahí que cuando uno los estudia, los convoca, los invoca. Y cuando sucede eso, a uno le visitan en forma de sueños. Eso dicen, los que dicen que han soñado, ¿no? ¿Sí se entiende? Esta serviduría ha tenido sueños. ¿Por eso puedo decir, pues? ¿Sí? Hola. Está hablando con uno de esos. Menos mal que tengo los, ¿cómo se llaman los? Chamacani, se llaman otras, ¿no? Ahí se dan por teléfono. Mira, me soy yo así de eso. ¿Qué quiere decir esto? No, no, eso quiere decir esto, quiere decir esto. Empieza la interpretación, ¿no? Ahora será esa la interpretación, o no. ¿Quién sabe? ¿Sí se entiende, compañeros? Pues cuando llegan a eso, ya están en lo filosófico. Cuando llegan a eso, ya tienen que dar gracias a la vida, a la Pachamama, aquí, a Cuicuilco, que está, el centro ceremonial cerquita, al Ista, al Popo, al Ajusco. No. Porque son campos energéticos, que ayudan, gracias al cual, que están contando. El otro día, estuve en Tepoztlán, y, este, no tenía que llover, nada, pero empezó a llover, pero cayeron cualquier cantidad de rayos. ¿No? Cualquier cantidad de rayos. Olo, y estaba leyendo yo, ahí afuera, estas cosas. Entonces, ahí se me acerca una persona, después me dice, ¿sabes usted lo que quiere decir Tepoztlán? No, no, es una palabra de origen, no, es que quiere decir, bueno, atravesada por los trahuicas, todo, es que quiere decir, lo iluminado, donde se ilumina. Entonces, dice, cuando son los rayos, ¿no? Yo digo, me estarán iluminando. ¿Sí? Entonces, uno empieza a tener otro tipo de relación con la salida. Cambien la cosa, uno ya de otro modo, de otra forma, de otra manera. Es un poco lo que digo, uno ya no necesita estar buscando, a uno le buscan. Los textos le buscan a uno. Acabo de enterar de que Alexander Coiré escribió un chonchononote, así de casi mil páginas sobre Jacob Boehm. Yo he leído casi todo de Coiréce, sé su biografía, porque he dado muchos cursos de historia de la ciencia, etcétera, y como, yo no sabía que él había escrito sobre Jacob Boehm. ¿No? Si de pronto, si me comentan, estaba en París, ahí el suegro de mi, digo, el hermano de mi suegra, había sido un místico, entonces vía libre, inmediatamente pensé en ti, ¿qué te interesa? Dice, ahora, el tesoro molido, sí me interesa. Lástima que esté en francés, güey, tiene que aprender. Dice que, ahí dice que, las muestra todas, ¿quiénes han pirateado, no? A Jacob Boehm. Y uno de los primeros piratas, ahí es Hegel. Listo, entonces, ahí debe haber mucha evidencia al respecto, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Entonces, ven, así los textos aún no lo buscan. ¿Qué les parece? Sigue diciendo, la mirada del metafísico, penetra profundamente, y revela en los objetos de su contemplación, capas, sobre las que brilla, una luz de extraño fulgor. La idea de las capas, digamos, de las, de la cebolla, de las capas de la cebolla, es bien de los místicos. Entonces, uno está, digamos, la cebolla al exterior. Entonces, en la medida en que va penetrando, va quitando capas, va quitando capas, va quitando capas. Y en la medida en que quita capas, lo que está uno tematizando, tiene otro tipo de colores. Y ese tipo de colores son, este, campos energéticos distintos, que a uno le van afectando, transformando, y diciendo cierto tipo de, ¿cómo se llama? Conocimiento, información, etcétera, etcétera. Entonces, las capas aquí serían básicamente tres, desde el ámbito del aparecer del lente, hasta, el modelo ideal, como conocimiento omnicomprensivo, presupuesto en el aparecer del mero ente. ¿No? A partir de lo más sencillo, se le van descubriendo los aspectos más inesperados, y así extrae de los objetos, su vida escondida. Ese es el problema del, digamos, del dialéctico en el óptimo sentido de la palabra. En este caso, digamos, del metafísico, del metafísico, ni qué decir del místico, ¿no? A partir de las cosas más sencillitas. Entonces, el aparecer de todo ente, tiene su dignidad propia, y el problema de nosotros es reconocer eso. ¿Qué es aquello que está contenido ahí? ¿Qué es aquello que está escondido ahí? ¿Cuál es el misterio contenido en eso? Es lo más despreciado, lo más despreciable. O sea, nosotros partimos de eso, porque no somos, o no afirmamos, este tipo de relaciones de dominio y de explotación. ¿No? Entonces partimos de lo negado. Él también parte de lo negado, de lo encubierto, de lo condenado, por decir, de lo humillado, de lo vejado, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge la posibilidad de lo que llamamos pensamiento crítico. Entonces, por eso, los grandes intelectuales europeos, norteamericanos y canadienses, no se van a venir a vivir de este lado, donde vivimos en medio de estos entes miserables, despreciables, malolientes. ¿No? Por eso, este servidor se niega a tener coche, porque eso me obliga a utilizar el transporte público, pues, y es la vuelta permanente al contacto con la realidad. A los olores, las miradas, etcétera, etcétera. No. Porque si no, uno se va de eso. Y empieza a pensar de otro modo, de otra forma, es automático, y a veces, sin que no se dé cuenta. Pero cuando uno está en permanente contacto con esto, los que hablan del pueblo, y tienen su cochecito, y todo lo hacen en su cochecito, esto me ha tocado comprobarlo prácticamente, empíricamente, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, la dialéctica de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Entonces, uno aquí, como dice Marx, parte del mero aparecer de los entes abstractos, ¿no? y de ahí se eleva a su modelo ideal pertinente, que le hace aparecer a esto con sentido. ¿No? Lo normal, digamos, en los autólogos o metafísicos, es que cuando hacen este ascenso, se quedan aquí, y se van a ir a la acelerada. Porque aquí, lindo, es bien lindo, lindo esto, bien, hermoso, digamos, se han solucionado por una cantidad de problemas. Y los místicos en general, llegan ahí, se quedan ahí. ¿No? Entonces Marx dice, no, no, hay que descender. ¿No? No solamente para mostrar ahora, digamos, a los profanos, y por eso siempre digo, yo me he dado buena palabra, secular, porque los profanos en general son seculares. ¿No? No necesariamente porque no crean en eso, sino porque no tienen conciencia de eso. Entonces, el descenso nos permite exponer la divinidad, o la belleza, o la humanidad, o lo divino, o lo natural, en el propio sentido de la palabra, contenido aquí. Pero a su vez, nos permite descubrir otros entes que antes no los habíamos apercibido cuando nos concentramos en la frase del espíritu. Entonces, descubrimos otros, ¿no? Que nos permiten mayores elevaciones. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Sí se entiende? Entonces, por eso hay que hacer el ejercicio de volver a empezar, partir una y otra vez de lo exacto, y elevárselo con esto, así, volver a descender, volver a ascender. Y eso Mark lo ha hecho varias veces. Entonces, en nuestra lectura mínimamente son cinco. Por eso aludimos a las cinco reacciones del capital ahora. Cinco formas de ascender y descender. ¿Sí se entiende? Entonces, lo normal es que el cientista social hace una sola vez, en el óptimo sentido de la palabra, este ascenso. ¿No? Cuando descubre el modelo ideal pertinente a lo que estamos hablando y ahí se quedan. O sea, cuando hacen la revisión epistemológica, metodológica del tipo de reflexión con el cual van a conocer. Que lo normalmente lo hacen en Chalamestia y el doctorado. Después de eso, nunca más revisan sus presupuestos. ¿Lo ven? Se quedan ahí, ¿no? Y piensa que toda la realidad, porque les ha funcionado una vez, les va a seguir funcionando. Pero, pues, ellos se siguen transformando. Ahora, no es que solamente se siga transformando, sino que la posibilidad de constantes ascensos nos permiten desencubrir muchos más apareceres en la realidad que antes ni siquiera nos aparecían. Que requieren ser elevados. ¿Sí se entienden? O sea, Marx elevó el aparecer de la mercancía a su ámbito de comprensión. Pero no es el único ente que tiene esa dignidad por el tipo de trabajo humano contenido ahí. Hay otros entes que merecen ser elevados. fíjense esta reflexión relativa a los alimentos de los pueblos originarios. La primera vez que lo voy a decir. no nos comemos bueno ni los animales como si fuésemos máquinas. Agarramos el alimento y lo comemos y lo metemos ahí. Porque para nosotros aparecen como objetos. Es más, nuestro estómago es una máquina digamos, de procesadora de ya. ¿Cámez no? Entonces hagan a la papa, a la papita. Te damos gracias por tu existencia. Sabemos que te ha costado crecer, desarrollar y llegar a ser papa. Y has viajado desde la tierra, o sea, desde el campo digamos, hasta aquí está mi papita. Te prometemos que bueno, y ahora vas a ser parte, de nuestra subjetividad. ¿No? O sea, te voy a comer pues. ¿No? Y te prometo que cuando te coma, ¿no? Tu vida no va a ser en vano. Sino que en mi corporalidad a tu vida la voy a elevar. Y se van a convertir en buenas acciones, en buenos pensamientos, en buenos sentimientos. Y la papa, así como las las ovejas, lo que hay que hacer es poner la cabecita. ¿Sí? Ya, cortame nomás. No sé, porque me come, porque me va a celebrar. No me voy a quedar en el ámbito de lo meramente animal, sino que me va a celebrar con buenos sentimientos, buenos pensamientos. ¿Cuándo nosotros nos relacionamos así con el alimento? Nunca. O sea, cuando me contaron eso, ya no somos bestias nosotros, carajo. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Y eso no es el pensamiento del sentipensar? No, es más allá de eso, olvide hacerle sentipensar, compañero. Sigue siendo moderno eso. ¿Pues eso propone este Juan Manuel que ya es otro sentido de la dualidad, como le dicen en el OMED? Ahí le falta una pata. Vamos a llegar a eso con calma. Muchos pueblos originarios dicen que nosotros pensamos con el hígado. Le hace falta eso. Muchos místicos dicen que quiera dedicarse a la mística, o sea, al verdadero conocimiento primero limpia su hígado. Eso no es casual. Eso decía María Sabina. A ver, a ver, ahí está. Eso es palabra autorizada. Lo que justamente usted estaba diciendo los tres momentos, bueno, ella decía siete, y yo lo digo por él y que estaba tomando clases con ella, y justamente dice, no fue a la unán, siempre decía eso, pero era una gran mística y una gran pensadora médico tradicional. Dice, y ahí no se le daba, y dice, y en verdad no se le daba, porque cuando observábamos ya las plantas, ya no eran las mismas, ya tenían otros. Exactamente. Dice, y ahí es donde yo aprendí con ella, dice, y no nunca supo leer ni escribir, pero qué tal era una médico tradicional, dice, que no se le daba mucho, dice, yo vi a ella muchos estadounidenses que le venían a robar el pensamiento, dice, murió todo, todo eso. Sí, sí. Algo así. Bueno, ahora con el lenguaje de Benjamín, eso podemos hacerlo inteligible para todos. ¿Usted se entiende? Entonces el problema, ahí ya nos digamos Benjamín, es María Sabina, o el conocimiento que ella contiene. Entonces, ¿cómo eso lo hacemos para todos? Imagínense, ¿no? que se enseñe eso desde la primaria, ¿no? A mí sería otra cosa completamente distinta. ¿Lo ven, Samuel? ¿Sí se entiende, compañeros? Sí, tiene que ver con nuestra realidad, es todo lo que estoy diciendo, que parece bien abstracto. Sigo. A partir de lo más sencillo, se le van descubriendo los aspectos más inesperados y así extrae de los objetos su vida escondida. La página 21 dice, habré dicho poco si digo que Benjamín es un autor difícil. Su amigo está diciendo, jajajaja, habré dicho poco si digo que Benjamín es un autor difícil. Es difícil. ¿Todo hay que prepararse hay que tener mucha paciencia? Nada más. Su pensamiento era de gran densidad e implacable en la brevedad a menudo extrema de la formulación. Así, sus trabajos deben ser meditados. Lo está diciendo Sholem página 21. Entonces, ¿se acuerdan los del curso del blog? ¿No? ¿Qué es aquello que está más allá de la razón? La meditación. ¿Sí se acuerdan? ¿No ven? ¿Y cómo arribamos al ámbito de la meditación? Gracias a reconocer la dignidad contenida en las intuiciones. La sistematización de ellas puede devenir en la meditación. ¿Se acuerdan los del curso de blog? ¿No ven? Además están reclamando mucha gente ¿Por qué no acuerdan los cursos de blog? Estoy pensando eso. A ver si lo hacemos o no. Está diciendo Sholem. O sea, no es que yo le esté exponiendo. O sea, me estoy apoyando ahí Sholem para que lo que este servidor vaya a decir tenga autoridad. ¿Se entiende esto compañero? O sea, no es una mera ocurrencia. ¿No? Su pensamiento oscilaba entre la suprema altura estilística y el pensamiento más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Compañeros tienen que aprender a hablar. Y segundo, tienen que aprender a escribir. Eso quieren decir. Siempre recuerdo acababa de llegar yo aquí al 88 y fui a un curso en Flaxo con Rolando García, un gran epistemólogo de origen argentino que vivió mucho tiempo en Francia y trabajó con Jean Piaget. Trabajó mucho en epistemología genética. Yo ya lo conocía desde Bolivia. Entonces dije, no, yo me voy a meter en un curso con él. Entonces, y era posgrado. Entonces empieza y dice, yo lo único que me voy a proponer con ustedes es que aprendan a leer y a escribir. Y yo, siempre uno se cree que uno que uno que uno dicho mexicano este güey mamón argentino tiene que ser así. No, y ya leído el capital y así. Bueno, por disciplina no sé qué. Y al final tenía toda la razón. No sabemos ni leer ni escribir. Listo, se acabó. No. Entonces, no solamente saber leer y escribir, sino en esta perspectiva ahora. O sea, lograr una altura estilística suprema, imagínense. Entonces, por eso vuelvo a insistir, ¿no? La prosa de Benjamin en alemán dicho por Scholem y Scholem es un berlines, él dice como se llama, ah, sí, esa es la palabra. Yo, al principio cuando llegué aquí a este país, tenía cuates aquí en los alumnos, ¿no? se le dice calo a la forma, digamos, underground de hablar el español? En algunos lugares dicen calo, ¿no? Entonces, digamos, es un tipo dialéctico, digo, dialecto, que hablan entre los, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y todo así, tienen palabras y hablan. Entonces, dice Scholem, yo conocía muy bien el dialecto berlines, digamos que solamente se habla entre los berlineses y, ¿cómo se llama? ¿Se entiende entre los berlineses? Esa es cosa que de otros lugares no se entendía, ¿no? Pero por la formación en la cultura teórica, también conocía el alemán exquisito, digamos, no solamente el académico, sino el bello. Y dice Scholem, Benjamin, pero así su prosa en alemán. Por eso, los cuidados en la traducción, ¿no? del alemán al español. Pero, es un poco lo que digo, ¿no? Bueno, en filosofía, la forma de escribir filosofía más bella que he leído en toda mi vida es la de Eduardo Nicolo. ¿No? Ese es un ejemplo de, digamos, una prosa filosófica bella. Da gusto leer. Da gusto leer eso. ¿No? El filósofo maneja como pocos el contenido sensual de las palabras. Por eso es sugestivo. Éste lo digo, decían, ¿no? No. El verdadero canto de las sirenas las canta el filósofo. O sea, encanta de tal modo que la gente deja las cosas y se va detrás del maestro. ¿Sí se entiende? Esa pluma tiene que tener el filósofo. Cuando no la tiene, no es filósofo. Listo. Hasta Heide se preocupaba por esas cosas. Por eso un escritor a la Habermas no funciona. ¿Qué tal? Yo he escrito cualquier cantidad, vende cualquier cantidad, etc. ¿No? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y ojo, este grado de sensualidad, cuando es honesto, pega. Porque hay gente que se fija solamente en lo estilístico, por decirlo. Formalmente escribe bonito, formalmente, pero no hay contenido. Entonces, cuando, aparte de que estilísticamente es muy poético, por decir, ¿y hay contenido? No, no, a esa prosa no hay quien lo detenga. ¿No? Se convierte en inmortal. ¿Qué tal? Esos son los grandes clásicos. ¿No? Los escritos tardíos de Platón tienen ese tipo de estilo. ¿No? Y ahora hay muy buenas traducciones. Uno le dice, ¡guau! En Aristóteles eso ya no se nota. ¿No? ¿Sí se entiende compañeros? Entre la suprema, con sus escritos, estaban entre la suprema altura estilística y el pensamiento más profundo. la página 23. Este genio metafísico. Bueno, es su cuate, ¿no? Está echando flores, pero lo que me agrada de este sholem es que no es barbero, ¿no? Se entiende barbero aquí, ¿no ven? si es palabra mexicana, pero una palabra más dura para barbero. ¿Qué? ¿Eh? La ventrullosa. Ahí está. Eso está bien dicho. Eso está bien dicho. No. Este, no era eso. ¿No? Los superadores de salvajes. ¿No? De muchos sectores judíos y modesta aparte he leído mucho. En general, digamos, 95% o 99% es puras flores al pensamiento judío o a la cultura judía. El pueblo elegido, los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Sholem, no, cuando hay que darle palo, le da palo. Muy honesto. ¿No? Esa gente muy honesta es la que, aunque uno no esté de acuerdo con él, o sea, políticamente no esté de acuerdo con él, aunque uno no esté de acuerdo con él, esa gente sí vale, digamos, tomar en serio su obra. ¿No? Él, como pocos, así le da, a los judíos le da palo, a los sionistas le da palo, a la burguesía judía les da palo, y así, sucesivamente. ¿No? Y lo hace sin, 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 ¿No? Por ejemplo, él dice, ¿No? en general todo el mundo tematiza este, los problemas de los judíos en términos bondadosos, por decir, o de cosas buenas que han aportado a la cultura, pero también existe el judaísmo underground, ¿No? Los mafiosos, o sea, toda esa, todo ese esplendor económico que han producido los judíos, no se entiende sin la mafia que paralelamente tenían los judíos, o sea, y él muestra la conexión, todo eso, entonces le pregunta un entrevistador, ¿Y por qué no hay ningún libro al respecto? Le dice, no, es que no hay ningún judío que le interese financiar ese conocimiento, está bien clarito, ¿No ve? Compañero, o sea, todo el conocimiento de la paz es porque financiar, porque es un trabajo, es un tiempo de investigación, de desgaste que el escritor tiene que invertir, entonces hay financiamiento, ¡Ay! Entonces, cuando se habla bien de los judíos, ¡Uh! todo el mundo financia, cuando se habla mal de los partidos judíos, ¿No? A este, Finkercroud, lo que contaba el otro día, ¿No? Pues, poco más, si pudieran así físicamente eliminar lo que lo harían, pero le quitan toda posibilidad de trabajo y de publicación editorial, ¿No? Dicen, ¿No? Esto, Scholem, o sea, no es un barrero, pues, o como decía el compañero, ¿No? No es de eso, no es por quedar, vamos a quedar bien ahora, ¿Sí? No, él tiene su parte de reputación, pero digamos, quiere corregir varias cosas de su amigo. Este genio metafísico se manifiesta ante todo en dos direcciones que se entrecruzan de modo creciente en su trabajo, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la historia. ¿No? Ahora bien, uno lee sus textos y difícilmente encuentra un texto que diga por decir, digamos, ¿No? La filosofía del lenguaje, ¿No? O la doctrina de la filosofía del lenguaje, uno difícilmente encuentra un texto, ¿No? Entonces, normalmente es Baudelaire, Kafka, que Marcel Proust, que el libro de los pasajes, que París, y todo, y así, ¿No? Entonces, la tematización del principio, es el primer texto que vamos a empezar a leer, ¿No? Para exponer un problema nuevo, para ser inteligible un problema nuevo, lo primero que hay que hacer es tematizar, pensar, y reflexionar en torno al lenguaje con el cual voy a ser inteligible eso que de nuevo he descubierto. ¿Listo? ¿No? ¿Sí se entiende? Entonces, por ese tipo de problemas se dedica a problemas epistemológicos metodológicos. Y en este caso, digamos, hasta tiene una metacrítica del conocimiento. ¿En qué medida esto es posible de ser conocido o no? A ver si al final del semestre traigo unas reflexiones de Scholem, pero está son así muy, muy, muy poderosas en el sentido de cómo es que con una razón finita sea esta? ¿No? Son muchas neuronas, son millones de neuronas, pero son finitas, o sea, se las puede contabilizar. Igual, digamos, las de la humanidad o de un pueblo en la cultura. ¿Cómo con eso podemos decir con sentido que no solamente captamos en infinito, sino que tenemos un conocimiento de él? ¿Cómo? Esa reflexión que hace es muy, muy, muy poderosa. Entonces, es una reflexión como para darle legitimidad, sentido o constitutividad a una tematización que no se limita a una descripción del mero aparecer de los hechos o de los entes. No, no solamente porque ese otro conocimiento es legítimo, por decir, sino porque ese es el fundamental y porque ese tipo de conocimiento es el que menos cultivamos. Esa es una reflexión muy, muy interesante. Y, bueno, en parte ahí está una filosofía de la historia del lenguaje contenida en la obra de Benjamin. O sea, los tres estadios del lenguaje a ver si ahora podemos llegar a eso. El lenguaje como acto creador. Por ejemplo, digamos, la primera vez que aparece la palabra es la palabra de Dios y no aparece en forma de diálogo, sino es literalmente creadora que se haga la luz y se hace la luz. ¿No? Y dice, bueno, en ese momento nada ni nadie puede describir, digamos, no, ah, dijo, o sea, no hay nadie que diga, dijo, este, qué sé yo, vamos a poner, Dios, que se haga la luz y escribe que se haga la luz. No, no, no hay nada que se haga la luz y es creadora pues, literalmente creadora. Y supuestamente a eso tiene acceso este, Adán, ¿no? En hebreo es Adam. Adam quiere decir ser humano, pero quiere decir de la tierra, ¿no? O sea, digamos, del polvo, eso quiere decir. Después de eso viene el segundo estadio del lenguaje, que es la identificación de la palabra con la cosa. Entonces dice, tú eres un árbol, tú eres un árbol, es un árbol. Entre la palabra y la cosa hay una identificación. Y después viene, bueno, supuestamente el pecado y se da la torre de Babel. Entonces, el lenguaje se convierte en aproximación. Ya no es ni creador, ni describe exactamente el aparecer de los demás. Se vuelve una aproximación. Y hasta ahí llega. Y el problema es por qué. Los pueblos originarios tienen una respuesta. Cuando se nos diga, uh, revelación, van a decir, serpente que ustedes van a decir algo de aquí. Revelación, revelación. Entonces, por eso es fundamental una reflexión relativa al lenguaje. Una reflexión relativa al lenguaje no es formal, es una reflexión relativa al contenido del lenguaje. El contenido del lenguaje es la humanidad del existente. Solamente puede existir un lenguaje elevado cuando existen existentes que tienen ese tipo de pretensión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, compañeros? O sea, si quieren hacer filosofía y están hablando, órale, güey, qué onda, güey, qué onda, olvídense, no van a poder. en el lenguaje del filósofo, pinche pendejo, pinche pendejo, no, eso no puede existir, no puede. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, la reflexión relativa al lenguaje es una reflexión de tipo existencial. Cuando es una reflexión relativa al lenguaje, solamente lingüística es formal, o sea, moderna, listo, ya, estamos achapados en el interior de la racionalidad moderna, hemos perdido el sentido de lo que significa el conocimiento. ¿Sí se entiende, compañeros? Tal es así que ahora ni vestir es ingenuo. El vestido que llevamos es una representación de las palabras con las cuales vestimos nuestros pensamientos. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Qué se entiende? Son barbaridades, ¿no? Es decir, somos conscientes de cómo vestimos nuestros pensamientos. El vestido de nuestros pensamientos son las palabras. Si tenemos pensamientos nobles no podemos vestirlos con leperadas. ¿Cómo es Samuel? Entonces sería la otra parte que los mishikas hablan de la curatoria, el destino de la palabra en donde para ellos el contenido en alguien sería un concepto en donde articula el arte de estar, de ser, de vivir, de educar, de enseñar, de hablar. para ellos era ese contenido del destino de la palabra y persona fundamental del lenguaje. Y eso es lo que creo que Dios solicita en la primera parte de la historia de la ética en donde se me olvida siempre la palabra pero justamente ahí viene que ahora me he puesto leer justamente es el destino de la palabra a una de todos que usted está expresando. Porque dice no solamente es vestir, el hablar, el comer, no es el pensarse desde la espiritualidad en la tierra. Porque dice nosotros estamos, la tierra no nos pertenece, estamos en ella y le pertenecemos. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Es igualito a los, así dicen los tupi guaraníes. ¿No? O sea, viven para viven para la palabra. Viven para la palabra quiere decir viven de tal modo que cuando hablen sean dignos de que lo que están diciendo es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la voz de lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? La pachamama. Ya viven para eso. O sea, es una depuración existencial de tal modo de que lo que salga de sus bocas sea la voz de la tierra. ¿Tú entienden? Es una depuración que hacen existencial durante toda su vida. Eso no está acabando el tiempo, compañeros. la página 24. Casi sin excepción, se trata de indagaciones filosóficas en torno del aura específica de una obra y fundamentalmente y fundamentalmente de su aura histórica. Es decir, el aparecer de los entes de qué tipo de aura cultural e histórica está contenido. ¿Qué es aquello que está contenido? ¿Qué es aquello que brilla a borbotones? Y nosotros porque tenemos los lentes equivocados no lo vemos. se pareciera que no existe, pero existe. ¿Tú se entienden, compañeros? Entonces, cuando vemos con los ojos pertinentes, eso nos aparece a borbotones. Es el contacto en la página 25 de esta mirada histórico-filosófica con la conciencia aguda, lo que convierte a sus ensayos en verdaderas obras maestras. Le fascinaba descubrir lo propio de la fantasía de los autores mientras parecía escribir acerca de ellos. O sea, el problema no era escribir acerca de los autores, ¿no? sino el problema era a propósito de los autores mostrar el aura cultural e histórica contenida en sus obras. ¿Se entiende eso? Porque la vida de un pensador es el testimonio de lo que de cultural e histórico produce una coyuntura cultural e histórica. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿No? Entonces, es cuando somos capaces de llevar la dignidad de la existencia de los existentes al ámbito del concepto. me voy ahí saltando. Este es un tema que voy a ¿cómo se llama? Voy a trabajarlo en el sentido de que este servidor piensa de que la mejor forma de exposición de un pensamiento es el pensamiento sistemático. ¿No? En América Latina se ha desarrollado la idea de que la forma del pensamiento que Latinoamérica ha producido y que es pertinente a ella en el ámbito filosófico es la del ensayo. ¿No? Este servidor piensa de que eso es un hándicap. ¿No? De que solamente se arriba al ámbito de lo que se llama el sistema cuando se ha desarrollado un pensamiento en el óptimo sentido de la palabra. Cuando no se ha terminado de desarrollar aparece el ensayo. En mi opinión y vamos a ver cómo es que se puede ver en la vida de Benjamin él es bastante fragmentario o sea ensayístico y hasta este aforístico ¿no? Pero yo creo que él ha desarrollado eso no porque él haya dicho este va a ser mi estilo de pensamiento sino por por un lado el tipo de vida que ha llevado ustedes van a ver tremenda esa vida que él ha tenido y segundo por bueno por justamente la forma de vida este tan rápida tan acosada efímera a los cuarenta y tantos años Chavo ha muerto ¿no? Y perseguido exiliado o sea no ha tenido tiempo como para poder desarrollar bien su pensamiento eso es lo que este señor piensa entonces yo no creo que él haya optado por el ensayo porque haya dicho este es mi estilo ¿no? Entonces como lo que nos ha legado a nosotros o nos ha llegado a nosotros es la forma del ensayo creemos que es digamos ensayístico ¿no? Yo creo que este no es así Dice por detrás de la renuncia al sistema es lo que dice Scholem y casi todos dicen eso incluso cuando su pensamiento se presenta como el de un fragmentista subsiste todavía una tendencia sistemática o sea digamos como en la gran música el gran músico aspira a la sinfonía si es media hora una hora es el gran relato cuando se tiene realmente algo que decir cuanto menos se tiene que decir bueno primero la música de cámara y ahora las cancioncitas duran dos minutos tres minutos no se tiene mucho que decir ¿no? entonces cuando uno realmente tiene algo que decir o sea ha llegado a contenidos sustanciosos pues el como como se llama la forma adecuada es la de la sinfónica ¿no? y los recuerdos que yo tengo de chavito pero de chavito digamos tendrían exagerados mis ocho años ¿no? de la música andina ¿no? yo llegué a un pueblo estaba tocando un grupo musical grande este estuvimos mínimo una hora y nos fuimos y seguía la música nunca se había detenido y esa es la experiencia ¿no? seguía la música y seguían los músicos y seguían los danzantes cuatro, tres minutitos ¿no? y de pronto cuando conozco la música hindú igualito son largas hay mucho que decir ¿no? para terminar que están acosando ahí Benjamin solía decir que toda gran obra requiere de una teoría del conocimiento propia del mismo modo que tiene su propia metafísica este servidor está tramando problemas epistemológicos mínimo treinta años ¿no? entonces digamos las categorías apropiadas a este nuevo conocimiento y ahora el lenguaje pertinente a ello o sea tiene que tener Benjamin solía decir que toda gran obra requiere de una teoría del conocimiento propio si no tiene no es gran obra es handicap del mismo modo que tiene su propia metafísica si no tiene su explícitamente la exposición del modelo ideal que está contenido en su obra tampoco es gran obra aunque cuantitativamente sea propusa profusa tiro por elevación quien no tenga oídos para oír que lo oiga ¿qué tal? ¿no? bueno compañeros aquí nos quedamos